Hola a todos, aquí Predaking con una nueva video review y hoy como podéis ver os traigo lo que serían los Constracticons de Make Toys, el Giant, en este caso su versión verde, su versión G1, el Giant Type 61 que bueno, este 6 viene a emular la G de la G1, es un poco sutil, y nada, eso es lo que quiere decir este Type 61, versión G1 porque la primera vez que Make Toys sacó a la venta su Giant, su Devastator, fue en versión amarilla ya sabéis que estuvo la pelea, hubo la guerra, la batalla entre TFC y Make Toys entonces bueno, ya que TFC estaba haciendo su versión en verde, normal y corriente ellos decidieron, los de Make Toys, sacar la primera versión, una tirada bastante limitada y más su versión amarilla, su versión G2, que además en lugar de venir en un GIF Set, venía en tres cajas diferentes con dos figuras dentro de cada caja, en este caso no, en esta versión que aquí nos ocupa la versión basada en el G1, la versión que está directamente hecha para competir con el Hércules de TFC vale, viene en verde G1, aunque debido a la luz y demás, ya sabéis que siempre ando con lo mismo aquí no podéis apreciar realmente bien el color, pero este verde es más parecido al verde que tenía el original G1 que el verde que usan los componentes de TFC, vale y estos sí venían en un GIF Set, que es la costumbre, bueno la costumbre, solamente llevan dos, dos Gestalt hasta ahora, vale pero en principio la costumbre que tiene Make Toys, o que ha cogido Make Toys, o que va a hacer Make Toys es sacar sus combiners directamente en grupal, en una caja y ya está hay quien prefiere eso, como yo, por ejemplo, porque ocupa menos espacio, además queda bastante más chulo todos juntos en una caja grande como los GIF Set antiguos de la G1, vale y hay quien prefiere separado, porque duele menos al bolsillo si lo vas pagando poco a poco aunque, bueno, en este caso, por ejemplo, yo, como no, este Giant lo pillé en Iacon Toys, vale y Iacon ofrece facilidades de pago, con lo cual, si os interesa algún Gestalt de Make Toys no dudéis en hacer el pre-order, poneros en contacto con Moe, con Miguel Ángel, el dueño de Iacon y preguntarles acerca de financiación, que normalmente no os pondrá pegas, ¿de acuerdo? Vale, para empezar, bueno, os traigo aquí a los dos primeros miembros, ya veis que no os muestro la caja mi intención es, cuando haga la review del Gestalt de Devastator, ya mostraros también la caja, ¿vale? porque además no la haré aquí, no la haré en este sitio, para que no se me salga de plano y demás los líos de StarSaver ya fueron demasiado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, os voy a mostrar los miembros de dos en dos, en tres vídeos, ¿vale? y luego habrá un cuarto vídeo donde os mostraré ya el Gestalt combinado, ¿de acuerdo? a Devastator Entonces, bueno, lo que yo os voy a enseñar hoy es las instrucciones, el manual de instrucciones de todas formas lo haré en los otros vídeos, haré también lo mismo, ¿vale? para, bueno, para mostraros la forma de transformarse, las instrucciones de los miembros que muestro en el vídeo valga la redundancia y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, he decidido empezar por estos dos, sencillamente porque son los dos primeros que vienen en el manual no hay ningún misterio, igualmente pondré alguna foto de esto en el blog, ¿vale? ya sabéis Entonces, bueno, los nombres de los miembros de este Giant no se han comido mucho la cabeza los chavales de Make Toys y, bueno, el que sería Scavenger es Excavator que a lo mejor aquí pone otra cosa, a lo mejor aquí pone, sois tontos por comprarme y no tenemos que aguantar, pero bueno, Excavator, ¿vale? y, por supuesto, este no podía llamarse de otra forma que no fuera Bulldozer no sé, ¿vale? bueno, así no te equivocas, así sabes cuál es cuál ya sabes que este, el que sería Von Crasher en el original, ¿vale? es Bulldozer, porque es un bulldozer y que Scavenger en el original, uuuh, que lo tiro todo un momentito, perdón va a ser Excavator, ¿vale? en este ya está, no voy a mostraros más del libreto, prefiero guardarlo todo, voy a colocar un momento la cámara y eso que son pequeñitos en fin, vale, ahí veis que ya he cogido otro tono esto, voy a acercarme a la silla vale, aquí veis que los tengo los dos en modo alterno este vídeo será un poco más largo que los dos siguientes porque, bueno, porque me he puesto a hablaros un poco de la historia y demás del tema y los siguientes espero que sean algo más cortos porque tampoco es que haya mucho que enseñar aquí cuando lo que verdaderamente, donde verdaderamente está la chicha es en el, en el Gestalt, ¿no? en Devastator en este caso entonces, bueno, empezando por, por Excavator, por Scavenger comentar que, bueno, que las orugas no, ni llevan ruedas, ni giran, ni son funcionales con lo cual, en el caso de los dos, ¿eh? lo único que podéis hacer es desplazarlos y punto, no hay, no hay más misterio, ¿vale? respecto a la movilidad he hecho en falta que gira aquí arriba no gira, ¿vale? esto de aquí no gira y la pala el rango de movimiento que tiene es este y luego cuidado porque es que se desmonta este ¿vale? entonces, bueno cumple cumple pero, pero bueno ya os digo que he hecho en falta un poco más de movilidad porque no me parece, no me parece suficiente, ¿no? por lo menos el giro el giro de la figura sí que, sí que estaría bien ¿vale? en cuanto a calidad del plástico y acabado bueno, ya sabéis la mayoría de los que me seguís ya sabéis que que para mí el plástico de Make Toys y el de Fans Project es excelente no es el mejor como podría ser el de el de MMC aunque está, aunque es muy parecido, ¿vale? pero sí que me parece bastante mejor en calidad que el de TFC y en acabados sin duda como podéis apreciar viene con bastantes detalles en colores en gris por ahí aquí podéis ver pintura amarilla por aquí pintura roja estas cosas estos plateados estos no son pegatinas no son stickers, ¿vale? viene así viene con estos detalles de acabado aquí las orugas veis todo sin duda el acabado de la figura estéticamente hablando en cuanto a detalles es muchísimo mejor que el de TFC sin ninguna duda ojo hablo de TFC porque son los otros es la otra compañía que ha sacado un Devastator no hay ninguno más no puedo comparar más ¿vale? por eso estoy comparando entre ellos dos no es solamente que que para mí TFC sea sea caca pero bueno ¿vale? eso ya eso ya lo sabéis el caso es que sí que en cuanto a detalles y acabado de pintura y demás estos de Make Toys ganan por goleada el tema del plástico es lo que siempre hablo con mi amigo Bell a él el plástico de TFC le parece bastante mejor que este y desde mi punto de vista no lo es con lo cual el tema del plástico es algo ya más subjetivo ¿de acuerdo? pero en cuanto a los detalles ya veis que que este que estos tienen unos detalles de acabado bastante 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 buenos ¿vale? la figura bueno va bastante bien escondida dentro de lo que cabe tampoco es que pueda esconderse mucho más aunque por aquí podéis intuir esto de aquí va a ser la cabeza ¿vale? yo os digo que la pega que le he hecho a estos es la la movilidad sobre todo de la grúa a este en este caso ¿vale? pasamos a bulldozer ¿vale? como veis viene con los mismos vamos a poner esto en su sitio tonos de pintura con los mismos detalles aquí en las orugas esa pintura también roja y blanca al igual que excavator ¿vale? lo cual es muy de agradecer porque bueno se supone que van los dos a la par al ser los dos los brazos pues me parece muy bien que estéticamente sean todo lo parecido que puedan salvando las distancias por su modo alterno ¿no? por supuesto ¿no? la transformación las piernas son iguales como podéis supongo que que intuir al ver las orugas ¿vale? que esta de aquí no está bien encajada pero va muy duro ¡ay! luego el cuerpo sí que es diferente a la hora de transformarse ¿vale? aunque estéticamente ya veréis que son más o menos parecidos este tiene aún menos movilidad bueno aún menos movilidad o más según se mire esto aunque parezcan pistones no se mueven ¿vale? no suben y bajan quiero decir lo que es el pistón porque luego sí que podéis esto puede levantarse ¿vale? ¿veis? y luego además aquí tenéis bastante rango de movimiento pero bueno hay poco más que rascar y que arañar aquí ¿vale? no hay no hay mucho más en cuanto a calidad y demás pues exactamente igual que su compañero ¿vale? me gusta la verdad es que los modos alternos sin dudas en referencia al modo combinado al gestal o a los modos robots ¿vale? no hay mucho o te gustan unos o te gustan otros ¿vale? en comparación con TFC con Hércules me refiero pero es cuestión de gustos es cuestión de gustos sin duda ¿vale? pero en modo alterno en modo alterno estos son vehículos de construcción bastante más reales que 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 los de que los de TFC sin ninguna duda y bastante mejor acabados ¿vale? en cuanto al tamaño bueno estos dos son los más pequeñines los más pequeñitos pero bueno tengo por aquí a la buena de Arsi ¿vale? que ya sabéis que bueno que los de Lux de ahora son tienen menos plástico son más pequeñitos que los de antes pero bueno ya veis que en modo vehículo vienen a ser más o menos tamaño de Lux luego en modo robot el tamaño de cada uno es diferente no llevan un tamaño homogéneo ¿vale? y bueno hay alguno que podrá considerarse incluso Voyager por tema de tamaño aunque no por tema de desde mi punto de vista de cantidad de de plástico ¿no? de volumen ¿no? pero bueno aquí ya veis que el tamaño es más o menos el de el de un de Lux comentar que estos dos en modo en modo alterno no llevan ningún accesorio no pueden no pueden llevar ningún accesorio y no se le coloca nada más con lo cual lo que habéis visto es lo que hais es lo que hais en fin voy a voy a hacer la transformación a modo robot y ahora ahora volvemos hasta ahora muy bien pues ya estoy aquí de vuelta con nuestros dos amigos transformados en modo robot y bueno como podéis apreciar lo que comentaba antes son muy parecidos sobre todo bueno el tema de las piernas al ser exactamente iguales ¿vale? hace que 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 incluso uff sobre todo muy blanco hace que parezca que parezca incluso mucho más parecidos de lo que son ¿vale? es cierto que han cuidado la estética para que se parezcan mucho pero luego la parte de arriba de cintura para arriba son completamente diferentes ¿de acuerdo? tanto en transformación como como en apariencia aunque aunque no lo parezca ¿vale? antes de nada os quiero mostrar la comparación de tamaño con un deluxe en este caso tenemos aquí al amigo Alfa Bravo Alfa Bravo eh sí me hace mucha gracia el nombre Alfa Bravo como podéis ver bueno quizás sean un poco más grandes pero vamos tamaño deluxe eso es lo que hay ¿vale? el tamaño de estas figuras sean algunas más altas otras más bajas viene a ser más o menos tamaño deluxe por cantidad de plástico por volumen son deluxe lo miráis por donde lo miráis ¿de acuerdo? vale entonces este fuera ahora si os parece vamos a pasar a ver las virtudes de cada uno bueno comentar que aquí sí ahora en modo robot cada uno trae su arma ¿vale? que se engancha por aquí con este si lo estáis viendo ¿verdad? y gris y se introduce en ese agujero del brazo ¿vale? si puedo vale él trae esta y Bulldozer trae una muy parecida a excepción de que trae esta pieza de aquí ¿de acuerdo? pero bueno son iguales lo que pasa es que bueno hay un detalle ¿vale? y es que todas las armas de cada uno por separado se combinan y forman luego el el cañonaco de Devastator de Giant ¿vale? nada pues es un detallito está bien vale entonces Excavator vamos a ver una de las de las cosas por las que más se echó la gente para atrás o que más molestó con respecto a estas figuras de Make Toys ¿vale? era esto la parte de atrás de los dos brazos llevan aquí detrás en la espalda completamente visible ¿vale? lo que es el conector con el conector perdón el conector de lo que sería el brazo con el cuerpo de Giant ¿vale? entonces claro bueno si lo quitáis si lo bajáis si no lo ponéis tapando la espalda la figura la figura se ve hueca y vacía por detrás y extraña ¿vale? pero claro si lo ponéis pues obviamente no queda no queda muy estético ¿vale? a ver me da igual porque porque lo importante es como se vea por delante en un momento dado ¿vale? que no afecte además a la movilidad y a la posibilidad de la figura y luego además pues bueno pues me parece bien que vaya todo incluido que no haya que poner una pieza extra para conectarlos para combinarlos pues bueno pues me parece bien ha sido una buena solución y además son todas articulaciones de trinquete que van bastante bien y bueno pues ahí está esto o lo quieres o lo odias o estás como yo en un punto medio que te da igual ¿vale? bueno entonces en cuanto a movilidad os voy a enseñar de todas formas el detalle un detalle que sí que me gusta de esta gente que lo hacen todo genial son las caras y las cabezas ¿no? de sus figuras que me parecen me parecen alucinantes me encantan los acabados en general de las figuras de Make Toys y Fan Project son brutales bueno entonces en cuanto a movilidad ya habéis visto que la cabeza está en un ball joint con lo cual tiene bastante rango de movimiento ¿vale? los brazos también van en ball joint entonces este puede girarte 160 grados este también debido a la transformación tiene también este movimiento aquí y además aquí arriba ¿vale? con lo cual tiene doble movimiento de hombro luego los brazos giran por aquí 360 grados ¿vale? tiene doble articulación de codo debido a la transformación pero bueno siempre es de agradecer aunque por el codo no gira gira solamente aquí arriba ¿vale? y luego la mano viene perfectamente esculpida aunque no se abre ni se mueve ni nada pero bueno tenéis este giro aquí también debido a la transformación ¿vale? luego la cintura gira completamente ¿vale? lo que pasa es que bueno esta pieza de atrás pues molesta a la hora de girar con los brazos pero siempre podéis bajarla hacer la pose y luego medianamente ocultarla ¿vale? no es no me parece un problema luego además debido a la transformación tiene este movimiento también estas figuras la verdad es que son muy 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 jugositas para el tema de fotitos y demás a mí me encanta las piernas van en un ball joint también ¿vale? tienen bastante rango de movimiento hacia elante y hacia detrás con las orugas no se puede abrir mucho pero siempre podéis separarlas no sé si veis que esta está suelta ¿vale? y esta no si la separáis un poco la dejáis así suelta se abre un poco más la pierna ¿vale? pero bueno no es tampoco hace falta que hagan que hagan de de abrirse de piernas a tope ¿no? la rodilla tiene una articulación de bola también con lo cual gira perfectamente hacia atrás los 90 grados pero además puede rotar sobre sí misma ¿vale? y luego los pies la estabilidad que tiene es muy grande tiene esta pieza aquí detrás lo cual hace que no se vaya a caer de espaldas la figura nunca es muy de agradecer y el pie esta parte de aquí esto no se mueve pero el pie sí va en una articulación de bola y se puede inclinar ¿vale? se inclina y luego además debido a la transformación esta pieza de aquí gira con lo cual la figura es bastante posable luego como podéis apreciar aquí en el brazo es donde lleva la grúa ¿vale? en lugar de llevarlo en la espalda como el original lo cual le da un toque pues le da un toque diferente y la verdad es que a mí me gusta bastante que la tenga aquí que pueda usarla como arma ¿no? está la verdad es que está bastante chulo a mí me gusta mucho este me gusta me gusta muchísimo la verdad vamos a quitar esto del medio que molesta vamos a bajarlo vale aquí el compañero bulldozer en cuanto a movilidad pues viene a ser más o menos fuera más o menos lo mismo y aquí os voy a enseñar la carita esta me gusta mucho es muy chula está bastante bien detallada la cabeza como veis incluso por detrás ¿vale? y la cara es muy muy chula vale en cuanto a articulaciones pues prácticamente lo mismo que excavator la cabeza va en un ball joint ¿vale? con lo cual gira él también tiene aquí detrás el mamotreto este ¿vale? para combinarlo el brazo gira 360 grados tiene la doble articulación de hombro gira aquí también el brazo doble articulación de codo y la mano gira también ¿vale? este como veis la transformación es distinta y las manos van escondidas aquí dentro del brazo articulación de cintura tiene la misma hacia los lados lo que pasa es que teniendo estas piezas aquí son las que molestan a la hora de girar y además por supuesto el mamotreto de detrás ¿vale? y luego además la misma articulación está hacia adelante que tiene excavator y las piernas pues exactamente iguales en articulación de bola y son las mismas vamos es la misma pieza exactamente la misma pieza que en excavator ¿vale? luego este en cuanto a extras igual que excavator trae la pala ¿no? en este caso este las palas las lleva aquí detrás y hacen las veces de espadas es como si fueran fundas de espadas ¿vale? lo cual está muy chulo era una buena idea pero claro siempre y cuando incluyas porque esto se quita pero siempre y cuando incluyas o una espada de verdad vamos una espada de verdad entenderme que todo el plástico salga ¿vale? o incluyes después una pieza que se pueda poner aquí un accesorio transparente traslúcido o algo como queráis y haga de espadas pero no lo que te dan entender a las instrucciones es que lo saca y aparece un sable como de como de luz ahí dentro ¿no? joder tío vale la idea es buena y yo tengo imaginación todo lo que queráis pero al final parece que se va a tomar un cubata o que va a cantar algo tío por dios a ver la idea es buena pero la finalización en absoluto no me lo parece en absoluto ¿vale? luego hay otro detalle ¿vale? que he dejado para el final que es con excavator ¿vale? y es que si plegáis sus brazos como si los estuvierais transformando ¿vale? y los colocáis así ¿vale? como si se hubiera quedado sin brazos y eso de ahí fueran sus hombros ¿vale? podéis coger lo que van a ser las manos y los antebrazos de Giant y con esta pieza de aquí no quiero mostraros más esta pieza porque bueno porque la veremos cuando 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 lleguemos a Giant ¿no? pero bueno si lo colocáis aquí dentro lo coge por el puño ¿vale? por abajo vale esto no me lo estoy inventando vienen las instrucciones ¿eh? que quede claro y Ale Hop puedo utilizar estos brazos estos antebrazos estas manos como si fueran las suyas ¿vale? y bueno pues se supone que es un tío ahí pues super fuerte 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 super fuerte ¿vale? queda bien no queda mal no queda mal aunque yo aquí he sido un poco patán colocándolo ¿vale? pero ya veréis en las fotos como como está bastante chulo como queda esto y está bastante bien la verdad es que me gusta me gusta mucho es una ha sido una buena idea en principio se la podéis colocar a cualquiera ¿vale? también podéis colocarlos en este o en los demás supongo que también la verdad es que no lo he probado pero bueno en las instrucciones es a este donde dicen que hay que ponérsela ¿vale? nada más pues hasta aquí esta primera video review de los primeros componentes de Giant Scavenger y Bonecratcher Excavator y Bulldozer comentar que bueno que yo en principio elegí elegí el de Make Toys porque por tamaño encajaba más en mi línea y porque estéticamente me parece bastante mejor acabado estéticamente mejor acabado ojo que el de TFC he tenido ambos ¿vale? de hecho el Hércules lo he tenido dos veces y los dos los dos lo he vendido ¿vale? este de Make Toys está desde el principio lo tengo aquí es el único que he tenido y me encanta la verdad es que es una figura que me gusta pero mucho 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 igualmente nada más aquí es decisión de cada uno cuál comprar y cualquiera de los que compréis seguro que seguro que os dará bastantes alegrías porque al final todos los combiners de las terceras compañías tienen algún puntito algo que hace que que hace que que a uno le que a uno le termine convenciendo nada más espero que os haya gustado espero que os suscribáis al canal que me sigáis en el blog que me sigáis en Facebook y que nos veamos por aquí en el próximo vídeo que espero subir en breve muchas gracias por todo hasta otra un saludo a labe a la a la a la a la